Es una obra necesaria porque lo que busca es resolver un cruce que cada vez se convertía en más peligroso en una zona de mucho movimiento como es Las Piedras, el cruce de la ruta 5 con la ruta 48 que es, podríamos decir, una de las rutas principales del área granjera de Canelones. Por lo tanto había un tránsito que exigía una obra de estas características y la verdad que el proyecto, una vez que está terminado, uno aprecia que es un proyecto generoso, lindo y que seguramente va a hacer una contribución para jerarquizar la zona. Esperemos que el desarrollo de la circulación confirme el buen funcionamiento de un proyecto que no es un cruce simple elevado, sino que como ustedes aprecian, mantienen en la zona inferior una rotonda que ordena también la circulación en la propia localidad, en la propia región. ¿A qué monto alcanza la inversión de esta obra? Es algo más de 10 millones de dólares, va a ser el precio total de la obra. Y a eso se le suman una serie de obras adicionales que se han venido haciendo, algunas que tienen que ver con el acceso, facilitar el acceso a algunas rutas secundarias que desembocaban en la ruta 48, un recapado que se está haciendo en la ruta 5 y que ya está desarrollada en buena parte, pero que se culminará con un tramo que falta unos 4 kilómetros a la altura de la perimetral y un tramo que va a culminar en el kilómetro 32 de Progreso, pero además también se está construyendo ahora el acceso a Progreso mismo, un acceso que era provisorio desde hace muchos, muchos años y que ahora ustedes van a ver que va a ir tomando forma y le va a dar también a Progreso un acceso jerarquizado y mucho más cómodo y con un espacio para la circulación de peatones y bicicletas.